Recordemos que el holocausto comenzó en 1933 con la llegada del partido nazi al poder. Sin embargo, los objetivos de ese partido no se limitarían únicamente a Alemania, porque buscaban construir un imperio que traspasara las fronteras del país. Es así que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia. Frente a esto, el Reino Unido y Francia le declararon la guerra y así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto militar a nivel global en el que se vieron involucradas la mayoría de las naciones de todo el mundo. ¿Cuáles fueron los bandos? Por un lado tenemos a los aliados, liderados por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, que se enfrentaron a las potencias del eje, Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. El conflicto se extendió hasta 1945, cuando en agosto de ese año el presidente de los Estados Unidos ordenó bombardear las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki con nuevas armas nucleares. Finalmente, el 9 de septiembre de ese año, las últimas tropas representantes del eje se rindieron. Situar el holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, nos permite entender la expansión del partido nazi por el continente europeo, más allá del territorio alemán.